No se me acordarán si un gancho chichurapa, pero al llegar a Agosto vaya, vaya, aquí no hay playa. Baila, vaya. Baila, vaya. Baila, baila. Podéis decir aquí porque la capital con ropa, podéis ganar la liga, podéis ganar la copa. Aquí no hay seguro que la capital me esparca, pero al llegar a Agosto vaya, vaya, aquí no hay playa. Baila, baila. No hay playa. Baila, baila. No. 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 Podéis tener hipócrita, ojalá, a Agosto vencer, y al lado la controla donde siguen lo que siempre. No, 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 no Gracias.